Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo les voy a mostrar algunas ciudades de edición fáciles, rápidas, creo que están bastante interesantes y las quise hacer para Android y para iOS, entonces no se preocupen por el celular que ustedes tengan. Vamos a estar utilizando tres aplicaciones, Pixar, Lightroom y Prequel. Ahora, muy importante, por favor, que es que de verdad luego veo en los comentarios una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Las fotos que voy a estar editando fueron las que tomamos en el vídeo de cómo hacer fotos solos en casa. Si es que ustedes no han visto el vídeo, se los voy a dejar por aquí para que vayan a verlo. Creo que tiene ideas muy buenas que ustedes pueden utilizar para que luego no me pongan, que no les enseñe cómo tomar las fotos porque se los mostré en el vídeo anterior. Dicho todo esto y sin más preámbulos, vamos a empezar. Para esta primera edición vamos a estar utilizando Pixar. Lo primero que voy a hacer es abrir la foto y lo que quiero enseñarles es cómo hacer este efecto como si hubieran tomado la foto con el rollo de papel higiénico, pero en edición. Entonces nos vamos a ir a la parte de máscara de capa y acá pueden encontrar muchas figuras. Yo en este caso voy a utilizar el círculo, pero tienen un montón. Ven donde dice color de fondo, que es el cuadrito blanco. Voy a poner el color negro y ustedes acá pueden cambiar la opacidad según qué tan oscuro, qué tan claro quieran el color. Yo en mi caso lo puse más o menos en un 79. Y luego lo que vamos a hacer es borrar ese borde duro que le quedó a la figura. Entonces vamos a la opción de borrador, acá ustedes lo pueden modificar según lo necesiten y listo. No se preocupen si no les queda perfecto porque de hecho siento que esto hace que se vea más real. Y una vez que tenemos la foto lista, la vamos a guardar. Cuando tengamos guardada la foto, vamos a volver a abrir esa foto que ya está editada. Y vamos a ir a agregar foto y vamos a agregar la misma foto. Esto que van a ver a continuación lo vamos a repetir tres veces con tres colores distintos. Entonces vamos a irnos a la parte de efectos, en la parte de colorear y acá ustedes pueden elegir el color que quieran. Yo les aconsejo que utilicen primero el cian, luego el rojo y luego el amarillo, que son los colores que vamos a estar utilizando. Una vez que ustedes hayan elegido el color, pueden cambiar la opacidad y si mueven la foto se van a dar cuenta que parece como que tiene un efecto 3D, eso es lo que vamos a hacer, como un efecto glitch en la foto. Y vamos a elegir en mezcla la opción de iluminar. Una vez que ya la tenemos lista, en mi caso yo quise irme a la opción de borrador y borrar toda la parte del rostro porque no quería que el efecto se viera ahí. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Y cuando ya tengamos la foto lista, le vamos a dar en aplicar. Recuerden que una vez que le den aplicar ya no pueden modificarlo, entonces siempre asegúrense de que esté tal cual como ustedes lo quieren. Luego vamos a repetir exactamente el mismo proceso utilizando la misma foto, pero en este caso vamos a aplicar el efecto de colorear en rojo y luego en amarillo. Y una vez que ya tengamos esto listo, yo quise añadirle un filtro más, entonces le puse aquí en efectos el BIN3, que me parecía que se veía muy bonito. Y luego me fui a la parte de stickers y busqué dust, que es polvo, y acaban de encontrar muchas opciones. Yo elegí esta y les recomiendo que siempre que utilicen este tipo de stickers que son oscuros, elijan la opción de mezcla iluminar o pantalla. Son las que mejor le van a este tipo de fotos. Luego lo apliqué y ya finalmente para darle un toque e intensificar el efecto, me fui al filtro BNIL3, que es este de acá. Y si se dan cuenta, cuando modificamos la opción de horizontal, como que se intensifica todas estas tonalidades rojas y azules que pusimos. Y eso es todo, así quedaría nuestra primera foto. Para nuestra segunda idea, también vamos a utilizar PixArt, es muy sencilla y lo primero que vamos a hacer es irnos a Pinterest y yo en este caso decidí buscar Collage Aesthetic. Ustedes lo pueden buscar como quieran y yo decidí utilizar un collage que tuviera la misma tonalidad que las fotos que quería poner encima. La abrí en PixArt y lo primero que hice fue irme a herramientas, a recortar y elegí esta opción de retrato, que es una proporción 4 a 5, que es la que Instagram nos deja subir cuando queremos poner fotos en vertical. Entonces le di aplicar y una vez que ya tenía este fondo listo, le di en agregar fotos. Empecé con esta, que era la que más me gustaba y luego quise añadir otras fotos que mostraran más el detalle de los labios. Entonces volví a añadir foto, acá ustedes la pueden recortar. En mi caso yo decidí recortarlo un poquito para que se viera todo el detalle de los labios y cuando ya está lista tal cual como la quiero, le di al lado del borrador. Ven que hay como dos cuadritos. La dupliqué para poner la misma foto encima y que diera este efecto y luego añadí otra foto también, también la recorté e hice exactamente lo mismo. La adecué según como creía y este es el resultado. La verdad, bastante sencillo y se ve muy bien. Para esta foto vamos a estar utilizando Preckel si tienen iOS y si tienen Android vamos a editarla en Pixar. Para iOS simplemente abrí la foto, me fui a la parte de efectos y acá hay un efecto que se llama Prisma que creí que se veía muy bien con esta foto. Ahora recuerden que este efecto que ustedes ven en los bordes no es un filtro, este lo hicimos cuando íbamos a tomar la foto utilizando papel vinipel. Entonces si quieren ver cómo tomé esta foto vayan al video anterior que la verdad está muy chévere y ya. Básicamente puse este filtro porque sentí que se veía chévere como verme duplicada, como este efecto de Prisma. Sin embargo, les voy a mostrar cómo lo pueden hacer en Pixar. Lo primero que hice fue abrir la foto y voy a agregar foto y voy a añadir exactamente la misma foto. Intenté que el tamaño fuera igual y lo que hice fue bajarle un poquito la opacidad para poder saber en dónde quería ubicarla. Y una vez que ya estaba lista me fui a la parte de filtros. En la opción de borroso elegí la última opción que es un filtro de movimiento. No lo puse tan intenso porque me parecía que se veía mejor que tuviera un ligero toque de desenfoque. Luego de esto lo que hice fue tomar el borrador y empezar a quitar las partes que no me gustaban tanto. Limpio un poco la parte del rostro, del pecho y listo. Cuando ya me gustó cómo había quedado le di en el chulito aplicar y volví a hacer exactamente lo mismo. Agregue nuevamente la misma foto y esta vez la corrí hacia otro lado. Como para intentar recrear el mismo efecto que nos había dado la aplicación de Prequel. Volví a ponerle el filtro de desenfoque y volví a tomar el borrador. Para limpiar un poco algunas zonas. Y listo, cuando estaba lista le di aplicar. Y luego nos vamos a ir a la parte de stickers y voy a buscar Prism. Y voy a elegir la primera opción. Creo que esta está fabulosa. Entonces la ajusté tal cual como yo creía. Le puse el modo de mezcla pantalla. Que creo que es el que mejor funciona. Y luego la fui adecuando según algunas esquinas. Entonces aquí se van a dar cuenta que luego la dupliqué para ponerla en otros lados. Pero antes de duplicarla lo que hice fue... Ven en la parte de abajo que se puede ajustar justo antes de que ese sticker quede aplicado. Entonces le cambié un poquito el matiz y un poquito la saturación. Porque sentí que estaban demasiado intensos los colores. Y ya. Luego tomé el borrador para corregir algunas zonas. Le di duplicar. También tomé el pincel y el borrador según creía que era necesario pintar o borrar en algunos lados. Y listo. Le doy a aplicar y este es el resultado. La verdad a mí me gustó mucho. Para esta foto vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Les voy a mostrar la opción de prequel si tienen iOS. Y si tienen Android la vamos a editar en PixArt. Y esto tengo que darle el crédito 100% al canal de Pixel. Porque él hizo un video mostrando justo como podían hacer este efecto en Android. Entonces les recomiendo mucho el canal de él porque tiene videos de ediciones muy muy chéveres. Acá simplemente le puse el filtro de Blink. Lo modifiqué según como quería. No le puse el filtro muy intenso. Y ya básicamente guardé la foto. Eso es todo. Pero como les digo para Android vamos a estar literalmente siguiendo el tutorial. Que nos mostró Pixel en su video. Sin embargo quiero mostrarles un paso más. Que es utilizando Lightroom también. Y siento que se ve mucho más parecida. Pero ya vamos a ver. Lo primero que hice fue abrir la foto en PixArt. Y nos vamos a ir a la parte de destellos. Y acá yo elegí este destello que es doradito. Que me parece que se ve súper bien. Lo que yo hice para formar cada brillito era utilizar dos destellos. Entonces en este caso decidí aplicarlo en mis aretes, en mis hombros. Y uno en el cabello que creí que se veía bien. Y ya no quise ponerle mucho. Y acá se van a dar cuenta que lo que hacía era poner primero uno. Y luego en el mismo lado ponía otro. Pero en dirección contraria. Como formando una X. Siento que se ve mucho más real. Pero como les digo esto es un tutorial que nos mostró Pixel. Entonces les recomiendo 100% que vayan a verlo. Y una vez que tenemos la foto lista con los brillitos. Nos vamos a ir a los filtros. Y vamos a elegir colorear. Que es el mismo que habíamos utilizado en la primera foto. Vamos a elegir un tono rosado entre rosado y morado. Y lo pueden difuminar dependiendo de qué tan intenso quieren que sea el color. Lo que yo les sugiero es que igual no lo pongan tan alto. Porque va a quedar toda la foto muy morada. Y se van a perder los colores reales de la foto. Entonces en este caso yo decidí ponerlo con esta intensidad. Y luego nos vamos a ir a los filtros. Y vamos a elegir el BNI L3. Que es el que también usamos para hacer el efecto 3D. Acá lo apliqué muy bajito. Ustedes si quieren pueden mover esto de horizontal. Y luego lo que hacemos es irnos a la parte de borroso. Y vamos a elegir borroso inteligente. Creo que se llama este. Entonces lo que yo les sugiero acá es que no lo utilicen tan fuerte. Y que con el borrador borren en las partes que no deberían verse desenfocadas. En mi caso yo lo hice en los ojos. Y esto es algo que les recomiendo que hagan para que la foto se vea un poquito más real. No lo pongan demasiado intenso. Y listo. Guardé la foto y luego la abrí en Lightroom. Si nos vamos a la parte de efectos hay una opción que se llama dividir tonos. Y nos deja elegir un tono para las partes sombreadas y un tono para las partes de luz. En este caso lo que quise hacer fue intensificar un poquito más los morados sin perder los colores de la foto. Entonces en sombras utilicé un tono un poquito más morado. Y en las iluminaciones me fui por tonalidades más amarillas, naranjas. Que sentí que se veían muy bien para no perder las tonalidades de la piel. Le vamos a dar en el chulito. Y luego de esto también quise intensificar un poquito más los colores. Entonces aumenté la intensidad. Literalmente esto fue lo que hice. Acá les muestro el resultado tal cual como nos lo mostró Pixelt. Solo utilizando Pixart. Y acá les muestro cómo se vería añadiendole el paso de Lightroom. Y para nuestra última edición también vamos a estar utilizando Pixart. Recuerden que este efecto de las nubes y el cielo no es un filtro. Igual como les dije en la foto anterior. Esta foto la hicimos utilizando una ventana. Entonces el reflejo que ven ahí literalmente lo captamos en el momento de tomar la foto. Entonces no es un filtro, ni es un efecto, ni es edición. No sentí que esta foto requiriera tanto trabajo de edición. Porque la verdad me gustó mucho el resultado tal cual como la tomé. Así que lo único que hice fue ponerle en stickers un sticker de dust, de polvo. Como lo habíamos hecho anteriormente en otra foto. Y ya le di a aplicar. Y luego lo que quise hacer fue ponerle también este efecto de BNIL3. Que me parece que se ve muy bien. Entonces da como estas tonalidades. Creo que acá las pueden ver amarillas, rojizas, azules. Que no sé, como que le da otra perspectiva a la foto. Y ya, eso fue todo lo que hice en esta foto. Recuerden que yo colorizo mis fotos en Lightroom. Tengo un video de cómo lo hago acá en el canal también por si quieren verlo. Y eso fue todo lo que hice. Este es el resultado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su edición favorita. Y recuerden que si llegan a editar este tipo de fotos con algún estilo que les haya mostrado. Me lo pueden compartir por Instagram. Y yo encantada de compartir también sus fotos en mis historias. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.